Bueno, pues ya estamos de regreso, faltan 15 minutos para las 7 de la mañana y me da muchísimo gusto recibir al licenciado José Luis Arroyo, que es el director de vinculación de CETIS Universidad, esta institución, pues que qué le puedo decir, ampliamente conocida, reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de sus estudios. Y ahora, bueno, yo cuando veía los anuncios decía, no es que no puede ser, no puede ser. No, pues sí, es verdad. CETIS Universidad trae un premio Nobel al señor Eric Cornell, que fue premio Nobel de física en el 2001 y va a estar aquí en Mexicali. Los saludo y le agradezco muchísimo su visita. Norma, muchísimas gracias, Mable. Gracias por estar aquí. Pues bueno, cuénteme usted, ¿cuándo es? ¿Cómo fue que decidieron traer a un premio de física aquí? Deme la historia. Bueno, pues es el resultado de un trabajo muy largo y constante de colaboración con las empresas de la comunidad, muy particularmente en este caso es la empresa Honeywell, que pues tiene una iniciativa que le llaman la iniciativa Honeywell para la ciencia y la ingeniería y esto engloba a 12 universidades selectas alrededor del mundo. Orgullosamente aquí en Mexicali tenemos dos universidades que pertenecemos a este selecto grupo y esa universidad es una de ellas. La primera actividad que tuvimos fue en 2001 precisamente que tuvimos la oportunidad de contar aquí en las instalaciones de Mexicali con el doctor John Hall, premio Nobel de física del 2005. Y en esta ocasión tenemos por parte de la misma iniciativa al doctor Eric Cornell, premio Nobel de física del 2001, que estará compartiendo pues un día y medio de actividades con los muchachos en el ánimo de motivarlos a esforzarse más allá de lo que normalmente ocurre al terminar una carrera de licenciatura. A esforzarse más en sus carreras y también vaya a espacios con los académicos, con los profesores, con nuestros públicos internos de CETIS y algunos espacios también para la comunidad. A mí me parece muy importante el trabajo que usted está realizando en estas actividades de vinculación porque esa para mí es la palabra mágica, la vinculación, la cooperación, la integración con todos los sectores de la sociedad para lograr metas. Y en este caso metas tan importantes como son las metas educativas y culturales. El hecho de traer un premio Nobel, más allá de lo que él pueda decir o informar, me parece realmente estimulante, altamente estimulante diría yo, porque es como decirles a los jóvenes, es un premio Nobel, es de carne y hueso, fue como ustedes, un estudiante y ustedes pueden llegar a través del camino del estudio a esa meta. Es correcto, sí. ¿Verdad? Y esta es la intención detrás del programa que traemos, que iniciamos el próximo miércoles 19 de febrero. A las 9.15 de la mañana tenemos la conferencia magistral que estamos preparando el gimnasio CETIS para poder recibir aproximadamente a unas 1.100 personas. Realmente queremos convertirlo en un evento incluyente. Hemos recibido ya muchas solicitudes de miembros de la comunidad en el Estado. Inclusive hay una universidad en Puerto Rico que se ha comunicado con nosotros para poder conectarse a la transmisión que vamos a estar haciendo en vivo a través del Internet. No, pues realmente un evento de primer nivel en Mexicali organizado por CETIS Universidad. ¿Podría usted proporcionarme información para las personas que les interesa asistir? ¿Cómo no? Pueden acceder al portal de CETIS en la dirección www.cetis.mx diagonal en vivo con todas las letras. Y allí pueden encontrar la información del programa, del evento y el medio. Tenemos todavía muy pocos pases disponibles. El acceso a la conferencia de miércoles es rigurosamente. Estamos distribuyendo pases para el evento. Entonces, tenemos pocos. Realmente tenemos pocos. Ha sido la demanda muy, muy importante. Pero pues es el medio para solicitarlos en un momento dado. Y pues confiemos en que sí. Y la alternativa vaya también a través del mismo portal de poder seguir el evento por Internet. Ah, eso es muy importante. O sea, ¿lo pueden seguir las personas que no tengan la oportunidad de acudir? Así es. Se está desplegando un esfuerzo muy importante en cuanto a la plataforma tecnológica para poder transmitir la conferencia inclusive en dos canales. Uno con audio en español, otro con el audio original en inglés, que habla el doctor Cornet. Y además una plataforma que se llama Voice Hype, que ahí mismo en el portal pueden encontrar la información, que va a ser el conducto para que la gente pueda interactuar, mandar preguntas y participar aún remotamente de una manera más activa en el evento. No, pues tienen totalmente cubiertos. Esos eventos pocas veces se ven en Mexicali. Así es que si no asiste usted, o sea, lo que se llama presencial, pues puede seguirlo a través del Internet. Realmente interesante. Repetimos los datos, repetimos los datos del lugar, del portal para... Sí, cómo no. www.cetis.mx, diagonal en vivo. Diagonal en vivo. En vivo, todo corrido. Fecha, horario, otra vez. La conferencia magistral es el miércoles 19 de febrero. Miércoles 19. 9.15 de la mañana. Hora Mexicali. Así es, Hora Mexicali, en el gimnasio Cetis. Gimnasio Cetis. Muy bien. Pues, doctor, ¿quiere agregar algo? Pues, solamente muy agradecido por el tiempo que nos compartes, la oportunidad de atender, estar aquí con tu audiencia, y pues esperamos que esto sabemos que va a ser un evento muy exitoso y muy motivante. Ya lo está haciendo, ya lo está haciendo. Gracias, doctor Arroyo. Muchas gracias. Al contrario. Regreso después de una pausa o me voy de lado del estudio. Me voy con mi compañero Edgar Ponce. Gracias a mi compañero.